Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Australia. Bueno, todos sabemos que el Gran Premio de Australia es la carrera inicial de la gran mayoría de la temporada de la Fórmula 1. Y se dice que Australia seguirá celebrando su Gran Premio en Melbourne hasta el año 2023. En un principio habían renovado su contrato hasta la temporada 2020 y seguirá, de hecho, en la Fórmula 1 hasta 2023, como dice el título de la noticia. Así que en el Albert Park va a haber Fórmula 1 para rato. Y además, bueno, yo ya les dije que la gran mayoría de las temporadas de la Fórmula 1 siempre han empezado, bueno, desde el año 96, la Fórmula 1 casi siempre ha empezado con Australia. Y eso confirmó el primer ministro de Victoria, estado australiano, donde está la ciudad de Melbourne, ha confirmado que renovaron, le reitero, renovaron el contrato de Gran Premio hasta 2023. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy Tefe Coyote F1.